A priori los favoritismos y de hecho este es un grupo bastante disputado, por no decir de los más disputados. Ahora mismo somos líderes, pero a un punto nada más de lo que es el VAT y de lo que es el Bayern Leverkusen. De facilidades no esperamos ninguna, ya lo sabíamos por la magnitud de la competición, y centrarnos en lo que podemos hacer, en intentar mejorar nuestro rendimiento y en ser superiores al rival. Nosotros intentamos actuar siempre como bloque, con grandísimas individualidades y es algo que caracteriza al equipo. Repito, no se trata de cargar las tintas o cargar la búsqueda continua de alguien que nos lidere, ya tenemos a nuestro líder Leo Messi y a partir de ahí todos los jugadores que puedan participar y ayudar al equipo, ese es el objetivo, no se trata de buscar solo un jugador que pueda hacer ese papel. Hombre, pues sí, quizás tampoco haya dado el paso adelante la anterior temporada por no tener demasiadas oportunidades, pero como jugador que conozco a la perfección y con la amplitud que ahora mismo tiene el hecho de poder jugar en muchas posiciones y hacerlo bien y a buen nivel es una garantía maravillosa para un entrenador y estoy muy contento de que le haya llegado su recompensa. Le animo y espero que siga en ese mismo nivel o incluso que lo mejore porque tiene calidad y capacidad para hacerlo y sí, muy contento de disponer de un jugador como él. Cuando tenemos una situación defensiva como la que tenemos, que no es la que buscamos, en la que estamos encajando más goles de los que nos pueden garantizar llegar a tener un buen papel a lo largo de toda la temporada, en ningún caso es un problema de la defensa, es un problema de todo el equipo, empezando por el entrenador y a partir de ahí no dejamos de analizarlo, no dejamos de valorarlo, no dejamos de trabajarlo y de dar con las soluciones. Es una solución colectiva, sin ninguna duda, y sobre eso estamos trabajando y hablando cada semana para buscar esas mejoras. Hombre, lo que pasó hace cuatro años en el fútbol es muchísimo tiempo y no tiene ninguna referencia para lo que es el partido de mañana. Lo que sí tiene una referencia es el partido que jugó el bate Borisov con la Roma en casa en la jornada número dos, en la que fue ganador del partido y de una manera, sobre todo en la primera parte, muy contundente. Esa es la referencia que tenemos nosotros. No esperamos un partido fácil, esperamos un partido complicado y vamos a intentar generar a través del juego más situaciones favorables para sacar adelante el resultado.